MISTERIOS Y LOCO DE J NACOS CIRCULO ASESINO CIRCULO ASESINO Lucha con las balas, balazos, duénate, jaca, cabrón, vayas, donde vayas, bailaras con las balas, jaca, cabrón, lucha con las balas, balazos, duénate, jaca, cabrón, vayas, donde vayas, bailaras, con las balas, el cabrón, vayas, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, le pongo 1994, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Si tengo mis armas, bien preparadas Si son más que malas, humitan las balas Armas blancas, armas de corte Armas en corte, así nunca la corte ¿Quién sabe por qué? ¿Quieren verme en el bote? Mi chica es su madre, el que hizo el deporte Ahora sí corre, el hombre se esconde Le tengo la solución para tu mierda, aquí ponle Descanso en la mente, una en la frente Piches ratones, putos actores Si la cagaron, como el que hallaron Cuerpo quemado, en carro robado Dicen que fue un vato drogado, pelo tatuado Y esos que dicen no los encuentran Una lección para que aprendan Saca la pinche metralleta Ahora que estoy, listo pa' guerra Pónganse trucha con la balacera, neta Trucha con las balas, balas, balas Mi vida se ha loca, las balas te tiran Pendejo no bajo, estás en la mira Mi mente suicida, de loco mi sida Liqueado te tengo en tu puta esquina Estás en la ruina, lo dice la rima Vas a ir al panteón, cara de vagina Estamos bien locos, zafados Del coco ando elevado Cannabis piloto, balas para el otro Derrúmbalo en corto, que no quede ni uno Por putos hijotos, tumbamos chavalas Pileros y balas, si aprecias tu vida Mejor que ni salgas, te matan de avaro A las mentes maníacas, circulo asesino Derriba y ataca, pendeja, chavalas Maricanor, caca, pa' ustedes tenemos balas Dedicadas, enfermo de mente Loco, delincuentes, equimus, activos En guerra, al frente, si ven enemigas Nadie se las piensa, tiren el refuego Caigan en caliente y van pa' su cara Mientras que no fallan, mejor ponte trucha Pendejo y no salgas, oye que disparan Y no sientes nada, te van a llorar La gente en tu casa, eso es lo que pasa Me paso de lanza, locote, enfermo Que tira la bala, el yo soy locote De Guadalajara, llenamos al tiro Prepara y dispara 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 Lucha con las balas Lucha con las balas Balazos Duérales Acabrón, bailas donde vayas Bailarás Con las balas Acabrón Círculo, círculo asesino Círculo asesino Te darás dinero Ay, si Es un pre Califas 805 76 Genera Misterioso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.